Netflix, la famosa plataforma de contenido vía streaming, presentó un video en el que se ve a Chava Iglesias, protagonista. De la serie Club de Cuervos, con un nuevo empleo, muy al estilo del que desempeñaba Andrea en, El Diablo. Viste a la moda, al lado de la exigente Miranda Priestley. Chava Iglesias pasó de ser el presidente de los Cuervos de Nuevo Toledo, asistente de una importante mujer, CEO de una empresa de moda. En este nuevo episodio, en la vida de Chava Iglesias no lo veremos dirigiendo un equipo de fútbol, ni dando órdenes Hugo Sánchez, lo veremos corriendo atrás de su jefa y tomando dictado de las actividades que tiene que realizar. Los papeles se invirtieron, Netflix presentó apenas hace algunas semanas la última temporada de Club de Cuervos, la primera serie internacional de la compañía de video. Y los fanáticos de la serie no dudaron en pedir más temporadas. ¿Será que Chava Iglesias dejará el fútbol para dedicarse a la industria de la moda? ¿La moda inteligente es más redituable que el fútbol? Esperamos que Chava nos despeje estas dudas y esperamos que sea pronto.